Vamos a actualizar que Marcelo López acaba de salir de quirófano, que pasó a terapia intensiva y estamos precisamente junto a su hermano Carlos, quien nos va a dar un poco más de precisiones de cómo se encuentra Marcelo después de este choque fatal. Carlos, muy buenas noches, gracias por atendernos en este momento. Bueno, ¿cómo está tu hermano primero? Está bien, está estable, lo van a dejar en terapia intensiva para corroborar que esté todo bien, de 24 a 48 horas. La cirugía salió bien, tenía dos perforaciones intestinales que ya fueron suturadas y bueno, hay cuestión de esperar. En el transcurso de todo día nos van a ir dando el parte médico de terapia intensiva que va a ser los días, en el horario 17 a 18 horas. ¿Qué te dicen los médicos en cuanto al panorama? ¿Qué hay que esperar? Que hay que esperar. Tiene mucha hematoma, en la parte blanda solamente encontraron la perforación intestinal y bueno, ya es cuestión de esperar y ver cómo van los hematomas, cómo se van yendo despacio. Así que bueno, más que nada los dolores que él tiene en lo que es cervical, todo debido al golpe. Lo charlábamos recién, ¿ni siquiera ustedes saben cómo se produjo el accidente? No, no, no. Accedí al lugar y mecánicamente no lo entiendo. O sea, quedaron los dos autos de frente, yo cruzado en la ruta, o sea que no se sabe quién tuvo la culpa. Y con él no pude hablar mucho porque no está en condiciones de poder hablar. ¿Cómo te enteraste vos? Por un medio de un amigo que me llamó por teléfono para decirme que había tenido un accidente y para preguntarme cómo estaba él, yo no sabía nada. Así que bueno, me acerqué al lugar y más o menos me fui informando a medida que los médicos me fueron dando un parte. Nos imaginamos cuando llegaste al lugar y viste cómo quedaron los autos. Me impactó mucho eso, mucho. Aparte de una persona conocida que es la que había fallecido y también me impactó mucho. ¿Qué relación tenían con la persona fallecida, tu hermano? Vecino del pueblo, eran vecinos del pueblo. Así que bueno. Están todos conmocionados. Sí, muy, muy convencionados. Así que bueno. Y las condolencias para la familia que fue una pérdida grande. ¿Pudieron hablar con familiares? No pude yo. Yo ahora me estoy yendo a ver a mis viejos y a pasar el parte y bueno, estar con ellos y ver a ver si puedo hablar con la familia del vecino este. Una persona conocida de toda la vida, que estaba viviendo en Luis Palacios, pero que es de llevarlo sea. Sí, sí, sí. Una persona conocida, o sea, del pueblo. Un pueblo chico, se conocen todos y bueno, es fuerte. ¿Saben algo del otro conductor? No, no tuve noticia y no sabría decirte nada porque no tengo noticia. Hablabas recién del destino porque tu hermano se subió de casualidad al vehículo del vecino. Sí, se ve que son cosas que uno no lo tiene prescrito. Viajó a Rosario y de Rosario volvían a Luis Palacios. Así que bueno, ahora hay que darle para adelante, no queda otra. Vos venís con un antecedente también de un siniestro involucrado a tu pareja, que de hecho cubrimos nosotros con las cámaras del 3. ¿Cuál era el siniestro? El del Toyota Corolla que volcó en circunvalación. Bueno, de Adriana, que hoy se encuentra bien, se encuentra en su domicilio. Si bien se está recuperando sin poder realizar muchos movimientos, pero bueno, viene recuperándose muy bien, se ha puesto toda la cirugía y bueno, eso que también es muy importante, así que nos viene golpeando fuerte. ¿Necesitan algo en que podamos ayudar? No, en este momento no. En este momento no y solamente creer en Dios que nada más que los que nos tocó están vivos. Estás cayendo recién ahora, da la sensación de lo que pasó. Estás refrescándolo hoy. Es como que muy rápido todo, en muy poco tiempo, así que fuerte.